Así como decías, si es un 2 a 0 para ir a los penales, después pasando ese 2 a 0, si es 3 a 0 mejor, para clasificar en forma directa a la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América. Señor, por favor, sé que tiene mucha prisa para ingresar, ¿cómo es el espíritu para este partido Cerro River? Espectacular, un partido dificilísimo, pero vamos a dar batalla hasta el final. Esa esperanza seguramente también tiene el cuerpo técnico allí en el campo de juego. Totalmente, es el momento de estar todos juntos, hinchada, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, todos, porque hoy tenemos que hacer historia, dificilísimo, pero no imposible. ¿Qué tiene que cuidar hoy el equipo de Cerro? ¿Qué tiene que cuidar allí en el campo de juego según su parecer como hincha? Y no tiene que descuidarse atrás, tiene que cuidar un poco los circuitos del equipo de River, ellos hacen circular el balón muy rápido, no hay que descuidarse, no hay que ir a lo loco, hay que tener mucha paciencia, más que nunca un juego inteligente. Muchas gracias, señor. Dale, gracias. Aquí está el hincha de Cerro Porteño llegando aquí en forma apresurosa a Wilson, porque va a arrancar el partido en 45 minutos. Señor, ¿lo puedo molestar? ¿Lo puedo molestar un ratito, por favor? ¿De qué parte del país se llega para apoyar a este equipo? De Caguazú, señor, de Caguazú. De Caguazú, un viaje largo. Un viaje largo, pero con mucha esperanza de que hoy se haga el milagro y que ganemos, que se pueda revertir esos dos a cero. Está difícil, pero no imposible, ¿no? No imposible, no imposible. Por ahí tenemos la suerte como ellos de que el árbol también nos ayude. ¿Fútbolísticamente le parece que Cerro está en condiciones? Yo creo que sí, por el apoyo de la hinchada y toda esta gente sufrida de Cerro Porteño, yo pienso que los jugadores se van a justificar esta noche. Muchas gracias, señor. El señor que llega de Caguazú, Wilson Caguazú, Coronel Oviedo, Paraguay, del Chaco Paraguayo, de Encarnación. Muchos hinchas llegaron para este partido, son los últimos prácticamente en ingresar aquí al sector preferencial. El sector de preferencia, quedan pocos lugares para que el hincha de Cerro Porteño, así que se tiene que apurar. Hay todavía ciertos lugares en plateas, un poco de lugar en gradería novena. El sector de gradería, en este caso sobre la avenida Quinta, ya no hay lugar. Totalmente cubierto es el sector por parte de la gente de Cerro Porteño para el partido que va a arrancar 18-15, Wilson. ¿Hay revendedores en la zona, Johnny? Aquí donde estamos nosotros, porque estuvimos sobre Quinta, sí vimos una cantidad importante, pero hay que decir, muchos revendedores, pero pocas entradas en poder de cada revendedor. Me parece que se dividieron. Cada revendedor iba con una cantidad de boletas no tan importante, pero sí, sabemos perfectamente esto, cuando juega un equipo paraguayo en Copa Libertadores, siempre aparecen los revendedores. Señor, antes que ingrese, allí con el joven, allí al hombro, me imagino esa esperanza que todos tienen que Cerro Porteño va a ganar hoy. Desde Areguay, íbamos a buscar la victoria. ¿Una victoria complicada, un partido complicado? Sí, un partido complicado, pero todo se puede en el fútbol. Hay que confiar en Dios. ¿Quién puede ser clave en este partido? ¿Qué jugador de Cerro puede ser clave en este partido? El Pachi, Pachi Carrizo. Hoy va a jugar su compadre, Ruiz. El Pachi Carrizo y Juan Pablo, lo van a hacer. Carrizo. Los dos Carrizo. Los dos Carrizo. ¿A River qué se cuida de ese equipo? Contragolpe. Nada más eso. El contragolpe, ¿cómo se cuida? Poniendo más volantes. Jugándole igual. Jugándole igual. Jugándole igual a River. Pero si dejas espacio, ¿usted te puede golpear a River? No, no, no es para tanto River. Podemos pasar. ¿Su nombre? César. Gracias, César. César allí con su hijito para ingresar aquí a la zona de preferencias, Wilson. Incesante la llegada. Estamos viendo de hinchas de Cerro Porteño hasta el estadio. En contactos anteriores que tuviste, Johnny, vimos que estabas reportando que hinchas de River estaban quedando demorados porque estaban, inclusive algunos, bajo los efectos del alcohol. Exactamente, bajo los efectos del alcohol. Aquí hay que decir, el trabajo de la policía es muy bueno en ese aspecto de ver quién está con un poco de alcohol. Porque hay que decir, uno cuando llega de un país, en este caso va de visita, va a almorzar un poco, toma un poco de vinito. Pero estos se pasaron de copa, así que quedaron detenidos, van a ser liberados inmediatamente culminado del partido porque, según la policía, no hay un castigo mayor que dejarlo fuera de este partido. Van a ir a la comisaría y después ser liberados. Y también hay que decir, Wilson, que hinchas de River, con prohibición de ingresar a espectáculos deportivos después de ese partido con Boca, también llegaron para este encuentro y definitivamente no van a ingresar. Con o sin alcohol, esos hinchas castigados no van a ingresar a este partido ante Cerro. Excelente, Johnny. Vamos a estar con la información al momento. Por último, en cuanto al equipo, se confirma la dupla central que se venía manejando por las lesiones de Amorivieta y Marcos Cáceres. Juan Patiño y Juan Camilo Saiz van a ser los encargados de impedir que los delanteros de River conviertan goles. Exactamente. Una dupla inédita es un término que siempre utiliza Daniel Chun. Patiño, Camilo Saiz. Camilo Saiz, que estuvo a punto de dejar Cerro Porteño. Lo dejaron allí con la posibilidad de ser tal vez el cuarto central, pero ante la lesión de Amorivieta. Y su tarjeta amarilla acumulada, entonces tendrá la chance hoy de jugar. Y Juan Patiño ya sabemos las condiciones que tiene. Jugó en Guaranico para Libertadores, jugó en Olimpia también, en Racing de Argentina, últimamente en el Grano de Córdoba. Así que condiciones, me parece que tiene Juan Patiño. Bueno, Cáceres a Amorivieta, la pareja titular, pero Cáceres lesionado, Amorivieta lesionado, más la tarjeta lo dejan fuera para este partido. Y adelante, realmente la presencia de Ruiz, que seguramente si está en condiciones, va a ser una dupla muy pero muy intensa con Carrizo para tratar de esa manera llegar a los goles en este partido ante River. Gracias.